Amigos, muchas gracias por toda la gente que ha estado preguntando sobre esta fotografía. Es un bello regalo, se los agradezco. Esta fotografía de James Horn y tu servidor fue tomada en 1978, cuando él acababa de ser campeón del mundo de Fórmula 1 en 1976. Y hay algo maravilloso de esta fotografía. Fue tomada en el autódromo Hermano Rodríguez. Gracias amigos, saludos.